Las luchas para sus hijos. Ustedes están luchando para el futuro de Bolivia, no para el futuro de ahora, no, del que viene, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, que no vayan a pasar lo que nosotros hemos pasado. Ustedes saben lo que es caminar cinco países. En Venezuela, así como dicen, en Polito o en Abentón, es bastante difícil. Yo me vine con todas mis hijas y me ha costado, pero he logrado muchas cosas que en Venezuela no logré. Por lo menos acá me ayudó vendiendo galletitas. Y en Venezuela, yo pasaba todo el día trabajando y le podía comprar a mi familia, a mis hijas, un kilo de papa para que todos comieran una sola vez al día o un kilo de yuca para que comieran una sola vez al día. A veces tenía que conseguir este dinero y allá no es en efectivo. Allá es transferencia con la tarjetita para comprar. Y haces una cola, todos los que están aquí haciendo una cola para comprar. Y todos haciendo la cola para comprar un producto. ¿Qué te puedo decir? Un arroz, una pasta, una harina. No puedes comprar dos pastas, dos harinas, dos azúcar. No lo podías comprar. Así tuviera el efectivo porque era uno por persona. ¿Para comprar pan? Dos panes por familia. Mira cuántas hijas tengo. Con dos panes pueden comer todas mis hijas. No podíamos comer. Eso es lo que hace la revolución. Tomasita, como lo llaman acá, eso es lo que ellos quieren con ustedes. Que sean...